¿Qué sorpresa con ella? Sí, yo acabo de salir hace tres días y he estado ahí con mis dos sobrinas y ella a veces tiene un tomate, pide dos. Está muy bien, está muy bien, estupendo. Y eso de llorar tampoco. De llorar está mejor que yo. Da vuelta con sus gafas, con todo el mundo habla. Pasea con todo el mundo y se sienta con todo el mundo. ¿Qué me dices? Digo, mentira, no llora ni nada, está muy bien, está muy bien. ¿Y las reclusas la tratan bien? Bien, como nada. Todas se acercaron adelante a verla qué, cómo está, pero está muy bien. O sea, que nada de llorar, ni ir a su coro. Yo estoy psicólogo, está mejor que Julián Muñoz, Julián lo veo yo peor. ¿Y si lo ves peor a Julián? Yo lo vi una vez en enfermería. ¿A Julián? ¿Y cómo estaba Julián? Muy mal. Muy triste, por el pantalón aquí. ¿Ha tenido algún problema con alguna interna? No, por ahora no. Por el momento bien. Y se lleva a todo el mundo bien, muy abierta, parece que ha estado presa toda la vida. ¿Has visto a Maite Saldívaro? ¿Cómo la has visto? Muy bien, con sus gafas y muy tranquila y muy bien. Muy seria, gafas, muy tranquila, la he visto yo, te digo la verdad. Y no se habla con nadie, Maite. Mi hermana me ha dicho que no, que está en el patio sola, no tiene relación con nadie. Suña muy bien pintada, muy bien pintada, muy bien arreglada, muy zapato, muy harto. Vamos, que parece que está en Marbella y va ahí ahora a... ¿A una fiesta? A Puerto Manu. Y está limpiando la sala diva, ¿no? ¿Se llama eso? ¿Qué es eso? Eso es para fregar los cuartos valles y todo eso lo que hay adentro. ¿Le toca a ella limpiar? Sí. ¿Usted le dice que Maite Saldívaro en una semana sí tiene privilegios? En una semana sí, desde el primer momento ya está limpiando, cosa que otros como mi hermana han solicitado y no se lo han dado. O sea, aquí limpiar es un privilegio. Sí, es un privilegio. Ten presente que cada actividad que hacen son puntos que cogen para... de buen comportamiento. O sea, que Maite Saldívaro ya los tiene en cinco días y su hermana, que lleva aquí más de un mes, no tiene ningún privilegio. Exactamente. ¿Que la pantuja no entra también? Es lo único que yo puedo decir. Es que mira, el mismo derecho tiene todo el mundo. Es una injusticia. Coge, roba una pila de millones, como han robado bastante, como está Maite Saldívaro, vale, la ha echado dos años. Ahora pues se tira aquí un mesecito o dos y sale afuera, tiene su dinero y está limpia. Todo el mundo comunicamos con una silla, en ella había cuatro sillas, muy bien, muy tranquila, muy sonriente, que no parece que tiene pena por estar aquí ni nada ni nada. Luego tengo a mi madre que por 600 euros está aquí y hay personas también que están ahí por nada y ella que se ha robado una pila de millones, viene, le dan privilegio de un funcionario para que la vigile, es el mejor asiento para ella, una gavina con cuatro asientos y eso no es normal, porque ahí son todas personas humanas. Y todos son iguales, supuestamente. Y ahí, somos hitanos, payos, moros, franceses, todos somos personas. Me he quedado encantada de escuchar a estas mujeres tan encantadoras y tan simpáticas, me ha gustado mucho esas entrevistas tan espontáneas. Esta encuesta a pie de cárcel me ha parecido verdaderamente entrañable, qué mujeres tan estupendas.